Es un super atleta, sube las escaleras, juega fútbol, trabaja dirigiendo el tráfico en la Ciudad de México y reto al destino porque Michelle no tiene piernas. Recibí burlas, comentarios, pues a lo mejor de chicos que a lo mejor no tenían el conocimiento, pero sí hubo momentos en los que, ay mira, no tiene piernas, ahí se reían de mí. Pero creo que la parte que me ayudó muchísimo a sobrellevar esto fue mi familia. Sus brazos los convirtió en sus extremidades inferiores y su corazón en el motor de su vida. Cada reto de mi vida le digo que sí porque es una prueba para mí, es saber hasta dónde puedo llegar y a veces romper los límites de otras personas. Nació sin piernas y cuando apenas era un pequeñito de cuatro años dejó de ver a su madre. Su abuela y su padre se encargaron de su cuidado, llevarlo a la escuela y darle todo el amor del mundo. Mis discapacidades de nacimiento, malformación congénita, no me crecieron mis piernas, tengo mi pie del lado izquierdo, del lado derecho tenía como que pierna más mi pie desviado, me lo amputaron de chico para ponerme prótesis, pero pues decidí dejarlas porque no me veía a los 15 años con bastones. Cuando Michel se dio cuenta lo que podía lograr con sus brazos y manos, encontró en el deporte la alegría de su vida y cuando apenas tenía ocho años comenzó a jugar fútbol. Fui un ratito coreback, también hice danza aérea, jugué un poquito también de básquetbol, jugué un poco de béisbol, pues ahorita soy atleta paralímpico, estoy en la disciplina de powerlifting. Para este joven atleta de 32 años los límites no existen. Otro trabajo que tengo los fines de semana, que son los domingos, pues le doy la vialidad allá en México, en Aucalpan, y pues es ahí donde yo tengo un ingreso para ayudar a mi familia. Llegó a Monterrey para dejar huellas subiendo las escaleras de uno de los edificios más altos de esta urbe, enfrentando a experimentados deportistas. Subir escalones, subir torres, pues es un reto más, es un reto más que Dios me está mandando. Su carisma y férreo carácter lo ha llevado a dar conferencias por todo México para brindar un mensaje motivacional. Voy a intentar todo lo que se me presente para poder llegar a ser una persona grande, una persona que pueda motivar, una persona que pueda inspirar. Pero él asegura que no está pleno, pues su más grande sueño es volver a ver a su madre, quien vive en los Estados Unidos. Que sí me ha hecho falta mucho tiempo porque el calor de madre creo que todo lo necesitamos en algún momento. Creo que necesitas esa parte donde te fortalezca más, donde tengas algún problema y sea la persona a la que tengas que recurrir. Y pues decirle todos los días que la amo y agradecerle por haberme dado la vida. La falta de oportunidad y el dinero no le han permitido tramitar su visa para así poder concretar su sueño. Con imágenes de Aarón Armenta para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.